Vamos a disponer nuestro corazón para continuar con el tercer día de esta novena. Le pedimos a los santos arcángeles que nos hagan sentir su presencia en el rezo de esta novena. Pedimos a María Santísima que nos asista, que nos acompañe, que nos arrope bajo su manto. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo que reciba estas oraciones y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón para iniciar con esta oración. Disponemos nuestro corazón para iniciar con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y, así como lo suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días Dios, todopoderoso y eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan. Dios santo, Dios omnipotente, Dios inmortal. Y Tú, Virgen María, Reina de los Ángeles, medianera de todas las gracias, todopoderosa en Tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles. Y hazla llegar hasta el trono del Altísimo, para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Oración a los santos arcángeles para todos los días San Miguel Arcángel, Tú eres el Príncipe de las Milicias Celestiales, el Vencedor del Dragón Infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad, el orgullo de los poderes de las tinieblas. Suscita en nosotros la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre en la voluntad de Dios. San Gabriel Arcángel, Tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos para que comprendamos correctamente la palabra de Dios, y la sigamos y la sigamos y obedezcamos, y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en la espera del Señor, para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. San Rafael Arcángel, Tú eres el mensajero del amor de Dios, y ere nuestro corazón con un amor ardiente por Dios. No dejes que esta herida se cierre jamás, para que permanezcamos sobre este camino en la vida diaria, y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este mismo amor. Ayuden a nuestra debilidad, hermanos grandes y santos, servidores delante de Dios. Alejen de nosotros mismos, nuestra cobardía y tibieza, nuestro egoísmo y nuestra avaricia, nuestra envidia y desconfianza, nuestra suficiencia y comodidad, nuestro deseo de ser apreciados. Rompan nuestros lazos con el pecado y con toda atadura del mundo. Desaten la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos, para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea, y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración. Claven en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios, para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, contrición y amor. Que podamos reconocerlo, adorarlo, amarlo y servirlo. Busquen en nosotros la sangre de nuestro Señor, que Él mismo derramó por nuestra causa. Busquen en nosotros las lágrimas de su reina, nuestra Señora, vertidas por nuestra miseria. Busquen en nosotros la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, imagen que Él quiso darnos por amor. Sean nuestros aliados en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen de manera oculta. Sean nuestros defensores para que ninguno de nosotros se pierda, y para que un día, gozosos, podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén. En este momento, pedimos la gracia particular que deseamos conseguir por medio de esta novena. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración del tercer día Dios, mi Señor, hoy te pido que me encomiendes a los guardianes de tu reino, a los arcángeles, pero sobre todo, a San Rafael Arcángel, para que me dé la fuerza y la sabiduría para seguir en tu sendero sin desviarme del bien, obedeciendo tus leyes y permaneciendo en el orden. Llena mi alma de obediencia para predicar tu palabra y compartirla con los que amo. Amén. San Gabriel Arcángel Lucha a nuestro lado con tus ángeles. Ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. Te recordamos suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones en la parte superior, en la campanita, para que estés pendiente al siguiente día de la novena a los santos arcángeles. Gracias por orar con nosotros. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.